Bill Gates invierte 19,7 millones en una tecnología para cambiar los sistemas de aire acondicionado. Gates ha decidido invertir en una revolucionaria tecnología capaz de reducir una quinta parte de emisiones y también el consumo energético. ¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta al canal Vidas de Éxito. Hoy con una noticia sobre los multimillonarios del mundo, pues nos revelarán sus hábitos y nuevas inversiones. En plena ola de calor, los aparatos de aire acondicionado amenazan con volverse un enemigo, en lugar de un aliado. Los gobiernos europeos quieren limitar los usos del aire acondicionado. Sin ir más lejos, el gobierno de España ha limitado a 27 grados el aire acondicionado en verano para los edificios públicos y centros comerciales. Y a 19 grados la calefacción en invierno. Unas medidas que tienen que ver con el racionamiento energético de Europa, que son básicamente políticas verdes. Lo cierto es que desde el año 2000, el crecimiento económico ha hecho que cada vez sean más los ciudadanos que busquen el confort. Tanto así que la refrigeración de los edificios se ha duplicado en poco más de dos décadas y seguirá el mismo camino de aquí al año 2050. Un año para el que la Agencia Internacional de la Energía, AIE, estima que se podrían llegar a los 3.600 millones de equipos de refrigeración. El problema que tienen estos equipos, o al menos los más antiguos, es el alto volumen de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. De hecho, en 2014, la Comisión Europea aprobó el reglamento que buscaba que las características técnicas de estos aparatos cumplieran con una determinada normativa para que las emisiones se redujeran un 78%. A nivel mundial, el uso de estos aparatos representa el 4% de las emisiones nocivas anuales. Bill Gates ve una oportunidad. El magnate americano, mediante su fondo, Bracktrove Energy, ha decidido invertir en una revolucionaria empresa que está probando una tecnología capaz de reducir una quinta parte de las emisiones y también, e igual de importante, la factura de luz. Se trata de la compañía Blue Frontier, en la que Gates ha invertido 20 millones de dólares, que serían unos 19,68 millones de euros. Esta startup está desarrollando un nuevo método que, en lugar de usar clorofluorocarbonos, emplea un desecante líquido para la refrigeración basada en una solución salina. Con esta nueva tecnología, se pretende reducir en una quinta parte las emisiones por el uso de estos aparatos y, además, sería entre un 50% y un 90% más barato en la factura de la luz. El sistema de aire acondicionado Blue Frontier combina la refrigeración sensible de tipo punto de rocío con la deshumidificación con desecante líquido para reducir el consumo de electricidad hasta en un 90%, sin ventilador. Interesante, ¿no lo crees? Gates tratando de reservar una serie de problemas de sostenibilidad de gran envergadura. Hasta aquí el video de hoy. No te vayas sin darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!